Hola a todos, bienvenidos a otro video de Marquejo. Hoy estaremos viendo algo que es muy importante si estás usando WhatsApp y es servicio al cliente. Esto es algo que miro que muchas personas hacen mal en términos de que intentan contestar cada mensaje que les llega. Lo cual está bien si tienes 10 o 20 mensajes al día. Pero si tu negocio crece, vas a empezar a tener 100 o 1000 y las cosas se pueden salir de control. O digamos, si tú sabes cómo hacer un cierto servicio al cliente y luego dejas que otro maneje tu WhatsApp y no responde de la misma manera, podrías hasta perder clientes. Entonces, tener esto bien seteado es muy importante si tú quieres crecer en WhatsApp Business. La manera en la que nosotros lo hacemos y en la que es mejor es respuestas rápidas. Respuestas rápidas funcionan de esta manera. Imagina, tú tienes un mensaje largo que quieres enviar y entonces lo asocias con un código pequeño. Por ejemplo, la mayoría de personas que nos escriben es porque ellos quieren nuestra guía de WhatsApp Business. Entonces, no tengo por qué copiar y pegar un mensaje cuando solo puedo poner diagonal, guav, que es el código asociado con el mensaje más largo. Y así se envía. Este tutorial está partido en dos. Entonces, ahorita te voy a enseñar cómo funcionan las respuestas rápidas, cuáles deberías poner, cuál es la teoría detrás de ellas y luego te enseñaré más práctico cómo hacer una respuesta rápida, cómo enviarlo en un chat y cómo hacer un grupo de personas y hacer lo que yo creo que es lo más valioso en WhatsApp Business, que es mensajes masivos. Te voy a enseñar a enviar mensaje masivo con una respuesta rápida que tú ya pusiste, que es predeterminada. Por esta parte veremos más teoría. Entonces, si tú quieres hacer una respuesta rápida y eficiente, basa tus respuestas en esto. La primera sería preguntas más frecuentes. Como ya mencionamos, las personas piden nuestra guía WhatsApp Business, entonces solo, no tengo por qué inventarme la azucarada, solo pongo slash web y se envía. O nuestra guía de estudio, o quieren unirse a nuestro grupo de WhatsApp, por ejemplo. Segundo, mensajes masivos, que es lo que te enseñaré. Porque nosotros enviamos varios mensajes masivos periódicamente, entonces tenemos de una vez. Mensaje 1, pum, se envía. Mensaje 2, pum, se envía. Entonces ya lo tenemos predeterminado. Tercero, mover la venta. Esto es, por ejemplo, tú tienes un restaurante y entregas comida. Entonces tú puedes tener una respuesta rápida, que sea slash menú, donde pongas todo el menú. Y abajo puedes tener una que diga slash pago, que pone los procesos para que ellos puedan pagar, o términos de entrega. Entonces mueves la venta adelante y no tienes que pensar qué toca hacer en este paso. Y la cuarta, que es la más general y el propósito de todo esto, es ahorrar tiempo. No quieres ser el dueño del negocio que se estresa estando siempre viendo su teléfono. Quieres ser alguien que tenga procesos, que sean predecibles, que sean rápidos y que los puedas pasar a otras personas para que también la manejen por ti. Ahora te voy a dar un par de tips acerca de cómo poner tu respuesta rápida en estas cuatro categorías. La primera es de preguntas frecuentes. Imagina, tienes un menú, pum, ponlo y lo envías. Tienes horario, digamos todas las empresas tienen un horario, entonces si te preguntan, solo di slash horario y lo envías. Ubicación, dónde estás, entrega, cuáles son los procesos de una entrega o cierto pago. Entonces, piensa, ¿cuáles son tus preguntas más frecuentes? Escríbelas y ponlas en WhatsApp Business. Y esto te va a ahorrar muchísimo tiempo. Mensajes masivos, como ya te había dicho. Enviamos mensajes periódicos, entonces de una vez ya tenemos algunos guardados. Mensaje 1, 2, 3, 4. Cuando llega la semana, sabemos cuál enviar dependiendo de cuál enviamos anteriormente. Te voy a enseñar a hacer eso. Pero, pues, lo hacemos más rápido haciendo respuestas rápidas en vez de copiar y pegar. Tercero, mover la venta. Te imaginas tienes una oferta o alguien está pidiendo un ticket, cierto descuento. Entonces, no tienes que ir a pedirlo, sino ya sabes, ah, bueno, este es el protocolo, estos son los pasos que yo tengo que seguir cuando me piden algo así. Y, por último, ahorrar tiempo. Tienes, por ejemplo, que por políticas das ciertos requerimientos. No los escribas, solo ponlos en una respuesta y dáselos. O algún cliente no está contestando. Ponle espera y es un mensaje de, hey, ¿estás vivo? O, ¿estás todavía en el teléfono? Información, piden algo acerca del negocio, pum, envíales. Entonces, así funciona. Entienden más o menos cómo deberías hacer tus respuestas rápidas. Es para ahorrarte tiempo, para enviar mensajes masivos, para hacer un buen servicio al cliente. Y entiende que las respuestas rápidas tienen ciertas características con ellas. La primera es que son específicas a tu industria. Si estoy en bienes raíces, de nada me sirve un menú. Y si estoy en, por ejemplo, si soy turista, de nada me sirve agendar una cita con un doctor. Entonces, tú tienes que saber cuáles son los de tu industria, los que sean específicos y ponlos. Y la mejor manera de hacer esto es la segunda, estar susceptible a cambios. Conforme más crezca tu negocio, más vas a interactuar con otras personas. Y más preguntas van a salir. Tienes que crear, pues, nuevas respuestas dependiendo de la situación. Entonces, tú, siempre que mires algo nuevo, una nueva pregunta, pones en tus respuestas rápidas. Va a hacer que tu negocio sea más eficiente. Con Marqueco iniciamos con, como con tres respuestas rápidas. Ahora tenemos casi 20. Entonces, es porque vamos cambiando. Y te va a hacer a ti bien, y en tu negocio bien también. Puedes aceptar nuevas respuestas y nuevas preguntas. Ahora, ¿cómo aplicarla a mi negocio? Porque es bueno que sea rápido, pero de nada te sirve si no tienes dos cosas bien claras y bien específicas. Uno, ¿cómo consigo tráfico? Y dos, ¿cómo manejo mi flujo de chats? Entonces, nosotros sí tenemos un curso que es pagado, pero te enseñamos pasos claves que si eres, pues, si te tomas en serio vender en WhatsApp Business, deberías ver. Uno es, ¿cómo conseguir puntos de entrada que sean pagados y que sean propios para conseguir la mayor cantidad de gente en WhatsApp Business? ¿Cómo lanzar un anuncio? ¿A qué audiencia mandarlo? ¿Cómo saber qué poner en ese anuncio? Entonces, te enseñamos cómo ponerlo y enviar gente a WhatsApp Business aquí. Y luego te enseñamos un proceso que tú puedes usar para llevar a la gente desde que te envían un mensaje hasta que tú cierras la venta. Entonces, también tenemos cómo manejar eso. Así es como nosotros vendemos en Marqueco. Este proceso es probado y, pues, es un curso en inglés, pero el link está en la descripción si lo quieres ver. Además de eso, tenemos, si tú quieres saber cómo lanzar una guía de WhatsApp, esta guía también está en inglés, pero tenemos una guía en la que te podemos explicar todo eso. Cómo lanzar un anuncio desde Facebook o Instagram desde un aspecto un poco más técnico y enviarlos a tu cuenta de WhatsApp. Te enseñamos cosas como cómo configurar tu Business Manager, cómo lanzarlo a la audiencia perfecta, específica, cómo lanzar un anuncio WhatsApp, cuánto dinero le deberías meter a tus campañas. Este contenido es gratis, todo está en la descripción, así que si quiere verlo. Y, por último, tenemos un grupo de WhatsApp que es WhatsApp Business Español, lo que necesitas para que tu mercadeo funcione. El link estará abajo, pero, en general, este es un grupo para las personas que les interesa saber cómo evoluciona WhatsApp conforme pase el tiempo. Cada noticia, cada update en términos de WhatsApp Business, tú los verás aquí, los estaremos posteando y para que puedas convivir más con una comunidad que quiera aprender. Ahora, yo iré al teléfono, te explicaré los términos un poco más técnicos de cómo lanzar una respuesta rápida y cómo enviar un mensaje masivo a todas estas personas gratis. Entonces, nos vemos ahí. ¿Qué tal? Ahora les voy a enseñar cómo poner las respuestas rápidas desde el teléfono. Este es un teléfono Android, pero también lo puedes usar para iOS, no hay problema. Y esto no se puede usar con la aplicación normal de WhatsApp. Tiene que ser WhatsApp Business para que puedas usar respuestas rápidas y mensajes masivos. Entonces, primero, inicias aquí. Imagina, yo le quiero enviar un mensaje a esta persona. Entonces, puedo poner, escribirle la guía es... O podría hacerlo más fácil, no hacerme bolas y poner guía o slash web y se envía. Y eso sería fácil. Y así es como envía las cosas. Imagina, te piden una oferta, puedes poner pum, oferta, pam, y la envías. Fácil. Ahora, como creas una respuesta rápida es que vas aquí, tres puntos, ajustes, ajustes de negocio y aquí encontrarás respuestas rápidas hasta abajo. Y aquí es donde las pones. Imagina, yo quiero poner un mensaje nuevo. Entonces, por ejemplo, pongo pasos de entrega. Uno, dos... Entonces, cuando las personas me pidan por la entrega, solo voy aquí, atajo, entrega. Y boom. Y eso sí es fácil. Se acabó. Puedo poner el mensaje tan largo como yo quiera. Entonces, voy y si se lo quiero escribir a alguien, solo, boom, entrega. Listo. Y entonces ya se envía. Y así es como lo hacemos más fácil. Ahora te enseñaré cuál es lo que yo creo que es el valor real de WhatsApp Business y lo más útil. Es que si vas aquí y tienes tus chats y, por ejemplo, los señalas. Y esto lo haces dejando el botón presionado y luego echando varios. Y presionas aquí arriba. Etiquetas. Ya puedes tú escoger una etiqueta. Puedes crear una. Por ejemplo, yo voy a crear una aquí. Que sea... Nuevo. Creo que ya tengo... Sí, listo. Bueno, nuevo. Entonces, puedes poner más de una a cualquier persona. Estas personas creo que les tengo tres. Pero si vas aquí a tres puntos y va a ser etiquetas, que es labels en inglés, aquí está. Nuevo. Ya la encontré. Entonces, tengo todas estas personas. Iré a uno donde tengo más personas. Por ejemplo, este. Entonces, si yo quiero escribirles a todas estas personas al mismo tiempo, lo único que tengo que hacer es ir a tres puntos y enviar mensaje. Y entonces, tengo a 256 personas, pero 105 de esas personas guardaron mi número. Y esto es importante que lo sepas. Solo a las personas que guardaron tu número en su teléfono vas a poder enviarles mensajes masivos. Si no lo hicieron, no. Entonces, ponlo en rojo, asegúrate que lo miren. De igual manera, yo quiero enviarles a ellos algo. Entonces, si ves, ahora ya se creó como una ventana de chat grupal. Ahora, estas personas no me pueden escribir a mí, pero yo sí les puedo escribir a ellas. Y esta es la diferencia entre un chat grupal y un mensaje masivo. Solo yo puedo escribirles si yo quiero. Y además, en el chat grupal todos reciben el mensaje. Aquí, solo las personas que ya tienen guardados tu número. Recomiendo el chat grupal. A veces es mejor, pero las personas se pueden salir, pueden entrar. Y ahora estamos viendo temas de mensajes masivos. Y si quieres enviarles algo, por ejemplo, yo ya seteé los que les voy a enviar. Por ejemplo, si miras aquí, mensaje 2, mensaje 3, 4, 5. Imagina, yo quiero enviarles el 5. ¿Sí? Entonces, solo es de enviárselos. Y se acabó. Ahora ya, todas estas personas que guardaron mi contacto, recibieron mi mensaje. Y lo que es importante de esto es que ellos no pueden enviarme mensajes de regreso, entonces no hay nada de spam, sino que solo tú puedes enviárselos a ellos. Y eso es lo bonito. Si tienes alguna pregunta acerca de esto, de cómo se da respuestas rápidas, cómo enviar mensajes masivos, por favor, hazlas en los comentarios. Diego, ya estamos dispuestos a responder y resolver tus dudas. No olvides unirte a nuestro grupo, ver nuestro curso y ver los blog posts que tenemos para lanzar tu primer anuncio WhatsApp. Entonces, nos vemos pronto y fíjate, nos vemos.